¿Qué es la jornada de la jornada? Encuentro de estas características también la multiplicidad de voces. Nosotras vamos a hablar desde una asociación, que es una organización de carácter más informal. No hablamos desde la academia, por así decirlo, como muchas de las ponencias que se han producido hoy, aunque también se ha caracterizado así por la diversidad de voces, la jornada de hoy. Pero bueno, sí que nos parece como muy interesante ir viendo distintos puntos de vista. Nosotras somos la Asociación de Mediadoras Culturales de Madrid, fundamentalmente... Bueno, yo sigo hablando... Está un poco alto, ¿no? Pues queremos poner un vídeo, si se puede bajar para que no... ¿Podéis bajar? Porque estaría guay que estuviera solo de fondo. De fondo. Vale. Las mediadoras culturales se nos da muy mal la tecnología. Porque tratamos con públicos. Bueno, creo que así ya no es tan molesto. Nosotras surgimos, como veis en pantalla, os hemos querido poner este vídeo, porque es un resumen visual que hicimos de lo que fue nuestra puesta en escena o nuestra presentación en público como asociación. Nosotras, pues bueno, representamos fundamentalmente un colectivo profesional y surgimos pensando que hay una serie de urgencias o que debemos unirnos para actuar en varios sentidos. Viene mucho la idea de fundar la asociación de conversaciones con otras profesionales del sector y de ver que los problemas que tenemos son todos los mismos, que es muy generalizado dentro del mundo de la cultura. Pues la ausencia de un perfil profesional claramente definido, formación específica que nos sirva para definir ese perfil, la hiperexigencia formativa en diversos campos y la auténtica precariedad salarial, pero que es una precariedad que va mucho más allá. Trabajos también muy inestables, a veces estacionales, como ocurre también en el sector que hoy venimos tratando. Teníamos como esta necesidad de juntarnos y emprender una serie de acciones para intentar luchar contra todas estas problemáticas que teníamos. La idea de la asociación en principio es generar red entre las profesionales, profesionales que tenemos unos perfiles variadísimos, la mayoría de socias son historiadoras del arte, pero también hay gente que viene de la antropología, gestoras culturales, comisarias, etc. Toda esta diversidad, reunirla y entre todas empezar a pensar soluciones y sobre todo generar conocimiento sobre la profesión desde lo colectivo fundamentalmente. Entonces, para contextualizar un poco, porque a lo mejor, aunque se ha hablado antes un poquito de mediación, pero para contextualizar que entendemos nosotras como mediación, si estamos aquí también es porque creo que trabajamos con públicos. Venimos todas de esos perfiles tan variados, pero si hay algo que nos une a todas es que trabajamos con públicos, con públicos que son turistas, con públicos que son locales, con turistas locales, con visitantes, viajeros, todo tipo de públicos. Y bueno, pues utilizamos la mediación cultural, es nuestra profesión, pero también es una herramienta, una disciplina que nuestro objetivo en realidad es ponernos un poco en el medio entre lo que es un objeto cultural y es un público, y generar conocimiento en colectivo. Se trata de que mediante la educación, la reflexión y la práctica, pues busquemos ser sujetos receptivos y no solamente pasivos. Y esto tiene mucho que ver con el viaje y con cómo percibimos enfrentarnos a una obra de arte, a un proyecto cultural, a una obra de teatro, etc. La palabra mediación, de hecho, ya viene de algo que es un poco conflictivo, porque mediación quiere decir estar en el medio de un conflicto. Cuando lo planteamos en cultura, también estamos hablando de un conflicto, intentar encontrar las estrategias que no son nada fáciles de acceder y formar parte de todas las personas de esa cultura. La mediación cultural parte de, no sabemos exactamente cuáles son los orígenes, no hay todavía formaciones específicas o sobre todo universitarias, pero sabemos que viene mucho de la educación informal, de otros tipos de cultura y de prácticas artísticas diferentes, y de la apertura también de políticas culturales más abiertas y que buscan otros públicos y otras formas. Es una evolución de políticas culturales más inclusivas. En España tiene mucho que ver con el ámbito educativo en los museos. Va a ser el giro educativo de Iris Rogov. Mañana habrá además personas de museos que a lo mejor hablan de esto. Va a ser desde los propios museos los que se va a ver la educación como una parte fundamental de ese intercambio cultural. Yo creo que también por conectar un poco con la charla que acaba de dar la compañera, sí que tiene mucho que ver con una cierta idea de una accesibilidad universal a lo que es no solo los bienes culturales, sino el disfrute y el acceso pleno a la cultura. O sea, realmente de lo que se trata es de integrar a todo aquel que quiere acercarse a la cultura a través de una forma horizontal, dialógica y hacerle partícipe de todo lo que ahí se produce. Como decía mi compañera Jara, sí que es cierto que, sobre todo en contexto español, de donde más ha surgido toda esta iniciativa es del ámbito museos, que es un poco donde se ha producido ese giro de empezar a entender el museo no solo como un ente, bueno, el museo o cualquier institución cultural, no solamente como un ente que emite una serie de mensajes, sino como un lugar abierto al conocimiento, al intercambio, etc. Bueno, nosotras a la hora de participar en estas jornadas, sí que queríamos un poco intentar conectar nuestra práctica profesional y aquellas cosas que defendemos con este ámbito del turismo y sobre todo con el tema de la sostenibilidad, que era como el epicentro de la invitación de hoy. Sí que es cierto, nosotras creemos así honestos, nos parece que también nos sitúa un poco, a la hora de acercarnos al turismo, reconocer nosotras como trabajadoras culturales, que es un sector diferente y que muchas veces nos hemos posicionado un poco como antagónicas, toda una serie de prejuicios, perdón, de la que viene cargada la propia concepción del turismo, no solo para nosotras, sino que pensábamos también un poco, incluso a nivel general, lo que es cultura popular, la imagen que tiene la ciudadanía del turismo en estos momentos. Es verdad que este año, creo que ha sido un año muy, bueno, no sé si duro, porque creo que de aquí van a salir cosas buenas, pero sí que se ha castigado muchísimo a la industria turística desde los medios de comunicación, no podía ser de otra manera, la palabra turismofobia ha salido un par de veces a lo largo del día, una palabra, bueno, no me voy a meter en este jardín. La cuestión es que, bueno, sí que es verdad que a lo largo del verano, por una serie de problemáticas severas que estamos teniendo, el turismo se ha visto enfrentado a críticas muy duras, muy bien argumentadas, pues desde la crítica a la turistización de las ciudades y la imposibilidad de seguir habitando en ellas, la crítica, el impacto medioambiental, la sobreexplotación que hacemos de los bienes patrimoniales, y cómo esto de alguna manera los destruye, etc. Hay todo un discurso que está diciendo que el modelo turístico más imperante está cometiendo una serie de fallos, o que la sociedad los percibe como unos fallos. Nosotras a la hora de afrontar la ponencia, nos hemos acercado mucho a la prensa, porque creemos que difunde imágenes muy generalizadas dentro de la sociedad, y nos encontrábamos con que, por supuesto, que hay una respuesta de defensa del turismo, pero en un porcentaje altísimo, lo único que se destaca es que es una potencia económica importantísima para el país. Y nos parece como una respuesta verdaderamente muy simplista, que entiendo que no es la respuesta del sector, hoy estáis aquí todos profesionales y afines, y tendréis respuestas mucho más complejas, pero en términos generales sí que es como la que estamos recibiendo. Y al final se queda ahí la cuestión como bastante coja, como que nos parece que no es una respuesta que calibre la gravedad del asunto, o a nosotras es un tema que también nos preocupa. Sin duda el reto es a lo que hemos venido hoy todas y todos a charlar aquí, que es la idea de cómo hacemos un turismo sostenible. Os poníamos aquí un par de ideas, porque quizás también partiendo mucho de todas esas informaciones de prensa, y de todos esos imaginarios colectivos que manejamos. ¿Qué hay que hacer? Pues hay que concienciar a la ciudadanía de que igual que hacemos un consumo responsable de otras cosas, con el turismo tenemos que ser responsables. Hablaban en esta jornada también de la idea de la responsabilidad propia sobre el turismo. Y por otra parte necesitamos políticas estatales que empiecen a regular algunos de los abusos que se están sucediendo. Todo esto, no sé, a vosotras y a vosotros, pero a nosotras nos suena siempre como estas cuestiones que son necesarias, pero son inalcanzables desde tu propia práctica profesional. Y lo que queríamos ofreceros nosotras, o proponeros en esta pequeña comunicación, es pensar cómo desde el nivel micro, desde nuestra práctica cotidiana como profesionales, en este caso del turismo, aunque nosotras vamos a hablar desde la mediación cultural, porque como decíamos, hay muchas zonas de contacto y de contaminación, cómo desde esas pequeñas acciones que hacemos con nuestra práctica profesional podemos contribuir a que haya una sostenibilidad del turismo, con respecto sobre todo, en nuestro caso, a la cultura y a los bienes patrimoniales. Así que este es un listado de, bueno, lo hemos llamado estrategias o ideas que nosotras trabajamos a diario en nuestra práctica profesional y que lo vamos a vincular con, lo vamos a tratar en relación a esta ponencia. El participante como consumidor versus participante como productor. Bueno, creo que como venimos viendo, pues la industria turística es plenamente consciente de que la cultura y sus elementos se han convertido en un motor de desarrollo, pero ese motor también viene muy de ir rápido a veces. Actualmente encontramos que es difícil separar ocio y cultura. A nosotras nos parece que son dos cosas diferentes. Y esto se debe quizás a que la cultura muchas veces, bueno, se ha hablado esta mañana de hecho, de que se entendía como un producto y a veces ese producto busca una satisfacción rápida y superficial. Ayer cuando hablábamos de la ponencia, justo cuando hablábamos de rápida y superficial, nos imaginábamos esos, ¿cómo se llaman? los Segway, estos que van muy rápido por la ciudad, ¿no? Y pasan muy rápido prácticamente sin darse cuenta de lo que están viendo, porque hay que pasar rápido, pero hay que vivir la experiencia, ¿no? Y bueno, en esa experiencia hay algo excepcional y también un poco efímero, ¿no? Entonces, a través de la mediación cultural, pues creemos que podemos transformar esas experiencias tan rápidas en algo más lento, haciendo al visitante más partícipe de lo que está viviendo, digamos que es convertirle en coproductor de la propia visita, ¿no? Esta mañana se hablaba del turismo como derecho, como recurso, bueno, quizás también es un proceso, ¿no? Bueno, nosotras la cultura creemos que se debe consumir, o no consumir, por supuesto, pero si se tiene que consumir de alguna manera que sea como un proceso del que la ciudadanía, pues sea partícipe, ¿no? Y participe y voy a explicar aquí esta foto, porque hemos traído algunas, las fotos las hemos elegido estratégicamente para poder explicaros con ejemplos lo que nosotras hacemos y cómo lo entendemos, ¿no? Este verano nos fuimos invitadas a participar a un encuentro sobre intercambio de prácticas de mediación artística en Valparaíso, en el CENTEX, que es el centro de extensión del Consejo Nacional de Cultura de Chile, que está en Valparaíso, y este año se celebra los 100 años del nacimiento de Violeta Parra, así que se están generando una serie de actividades, tanto educativas como en muchos museos, sobre Violeta Parra, y el CENTEX pues tiene una exposición sobre Violeta, sobre la Violeta, como dirían allá, ¿no? Y entonces nosotras fuimos invitadas, pero participamos en una actividad de mediación, para que entendáis un poco cómo lo veían ellas, que compartimos muchas cosas en común. Bueno, se dieron cuenta de que todo el mundo que venía a la exposición podía decir algo de Violeta Parra, algo bueno o malo, y entonces nos invitaron a participar, a ver la exposición de otra manera. Nos dieron una banqueta y nos dijeron que nos fuésemos a la plaza de ahí que rodeaba al CENTEX y que nos sentásemos en una banqueta, como hacía Violeta Parra con la gente que iba por todos los pueblos de Chile, pues investigando y aprendiendo sobre la cultura popular de su país y preguntando qué sabían de Violeta Parra. Cada uno fue a investigar, eligieron carabineros, eligieron taxistas, kiosqueras, de todo. Y estuvimos charlando un rato, cada uno teniendo su propia experiencia, pero una experiencia tranquila, dilatada en el tiempo, no teníamos prisa. Volvimos y se había creado ese muro en el que fuimos escribiendo las experiencias de la gente y luego lo compartimos. Y generamos un relato diferente en torno a la exposición y en torno a esa propuesta cultural. Nosotras en realidad veníamos de España, sabíamos algo de Violeta Parra y al final podíamos incluso ser unas turistas también allí. Pero al integrarnos en esta actividad, recibimos algo que fue muy positivo, que fue un aprendizaje con la gente local, con la gente de allí. Entonces, creemos que todos estos bienes patrimoniales, que también son inmateriales, deben ser tratados como bienes colectivos que propicien el debate ciudadano en torno a la identidad, al empoderamiento, a la conservación del medio ambiente, etc. Una de las citas que hemos encontrado en todos estos artículos periodísticos, vamos a leer así algunas de vez en cuando, una que nos gustó para seguir liando con la siguiente diapositiva. Es que el responsable de turismo de Burdeos afirma, la clave para un buen turismo es planearlo para la gente que vive ahí, para los ciudadanos, y si se hace bien, entonces el visitante será feliz también. A través de esta experiencia también tuvimos relación con el propio visitante. Y bueno, así lo podemos enlazar con... Sí, nos parece también muy interesante. Yo pensaba, mientras hablaba la compañera, que hablaba antes todo este modelo del Airbnb, que yo creo que está ahí como en el centro, y el propio impacto que tienen las ciudades, y hablabas que realmente uno de los problemas que ha habido a la hora de gestionar esos modelos de turismo, es no tener en cuenta a las comunidades que residen en esos espacios turísticos. Y para nosotras, dentro de la práctica de la mediación cultural, sí que dentro de todas las acciones que hacemos, la comunidad que previamente existe y el generar nuevas comunidades son fundamentales. ¿Cuál es la importancia de que alguien que va a participar a una actividad cultural no solamente vaya a consumir un producto que previamente se ha diseñado para él o para ella? Pues la importancia es, primero, que ese producto, como lo está coproduciendo, se va a adaptar a sus necesidades, que va a entrar en contacto con otras personas que están asistiendo a esa misma actividad, y en el mejor de los casos, va a entrar en contacto también con la comunidad que ya previamente existe en este espacio. La mediación, quizás, una de las claves fundamentales es la de generar espacios de encuentro. Espacios de encuentro donde, a través del debate, del cuestionamiento, del diálogo, se pueda dar lugar a nuevos aprendizajes, donde se entremezclen los saberes, que esto también tiene mucho que ver con lo que veníamos hablando. Para nosotras también, el tema de la accesibilidad, o sea, es una accesibilidad también a cualquier tipo de saberes, todo el mundo tiene saberes válidos con respecto a la cultura y todo el mundo puede intercambiar y enriquecerse mutuamente, que nos parecía como muy central. Si pasamos a la siguiente, todo esto en realidad está muy conectado, pero no queríamos dejar de señalarlo, todo esto se construye siempre desde lo colectivo, lo colaborativo, lo horizontal, o sea, la idea es siempre que todas estas experiencias de carácter cultural, o si las extrapolamos al carácter turístico, no es algo prediseñado y cerrado, sino que se va generando como en esa hibridación. Para nosotras es importantísimo admitir la diversidad y admitirla como riqueza, es la base en realidad de toda la práctica. Y yo creo que podemos pasar a la siguiente. Bueno, sí que quisiera añadir una cosa, disculpad, que tenía por aquí anotada. Creo que también este pequeño giro, porque se produce en este momento, porque es una forma de trabajar que nosotras defendemos, es también porque creemos que las experiencias de carácter cultural o turístico, en este caso, deben de adaptarse de alguna forma también a los modos propios de aprendizaje de la contemporaneidad. La gente ya no desea asistir a un lugar donde se le ofrece una información unidireccional, un paquete cerrado, etcétera, sino que quieren participar, quieren pronunciarse y quieren hacer lo suyo. ¿Sí? Sí, bueno, no, seguimos con esto. Y al hacer lo suyo, también nos planteábamos este tema de la accesibilidad cultural. Esta mañana se cuestionaba el derecho al turismo, se ha hablado así en un par de ocasiones. Ha salido antes también una ley. Bueno, yo me remito, además, haciendo referencia, además, también, dentro de nuestras propias fuentes, el viernes pasado estuvimos en un encuentro en Cultura y Ciudadanía, organizado también por el Ministerio de Cultura, en el que se habló varias veces de la democratización cultural y del derecho a la cultura, el artículo 44, que me lo aprendí bien, ¿no? Y hablamos de eso, llegamos hablando de la accesibilidad, de cómo llegamos a ella y cómo viajamos a estos espacios. Muchas veces también, bueno, vuelvo a lo de antes, ¿no? Pero demasiado rápido, sin darnos cuenta muchas veces también de lo que tenemos al lado. A veces nos, bueno, no, ¿cómo explicarlo? No nos damos cuenta de que muchas veces intentamos salir fuera de cuando tenemos que viajar, tenemos que verlo todo y no nos damos muchas veces cuenta de que lo que tenemos también a nuestro alrededor, pues también hay muchos museos, muchas prácticas culturales, ¿no? Que pueden ser también bien interesantes, ¿no? Pero muchas veces nos damos cuenta, ¿no? Que tenemos que viajar como para acceder a esa cultura, ¿no? Y a otras veces, hay veces que no hace falta y hay prácticas de mediación que nos ayudan a comprender esto. Esa foto hace referencia a un proyecto que es un museo móvil, es un camión, como puede ver todo el mundo, que viajaba por... Es un museo de arte contemporáneo para niños y niñas y entonces decidió la persona que creo que fue este museo, que fue una comisaria, decidió que el arte tenía que llegar a aquellos sitios a los que generalmente no llega. Y entonces iba viajando por pueblecitos pequeños. Pero no era poner el camión y que la gente entrase y viese que ahí había arte, sino que se necesitaba de ese elemento humano que ayudase a las personas a hacerlas partícipes de esa visita, ¿no? Y además esto enriquecía mucho, bueno, esto lo conozco porque yo participé como mediadora y entonces lo que nos dimos cuenta también al ir a estos pueblecitos es que el arte contemporáneo todas las personas que venían a visitar el museo lo conectaban con patrimonio que tenían en sus pueblos. O sea, ese triángulo que ven ahí es un triángulo de Daniel Buren, pero es arte urbano. Y cuando nosotras preguntábamos que si conocían arte urbano, la gente se daba cuenta de que en sus pueblos y en sus ciudades también había arte urbano y que no hacía falta irse a grandes museos para encontrarse el arte, ¿no? Y que viajar, hay veces que también podemos viajar dentro de nuestro pequeño barrio, de nuestro pequeño pueblo. Otra de las citas que me gusta mucho también y que les voy a leer es No hace falta irse tan lejos, lo decisivo es la actitud y la curiosidad. Camilo José Cela en Viaje a la Alcarria o Patrick Leite en Fermor que recorrió a pie de Europa enseñan que la maravilla aguarda en cualquier lugar si uno tiene la curiosidad y se toma el tiempo de observarlo. O Jack London y Paul Cerus en sus viajes en tren. Es muy posible, solo hay que viajar de otra manera, a ritmo humano. Bueno, yo quisiera añadir por añadir también un poco de fricción porque me gustaría mucho, aunque sé que la hora es complicada y estáis cansados, que al final tuviéramos un pequeño debate porque creo que sí que se han conjugado hoy como muchos puntos de partida diversos y bueno, poder debatir sobre esto, ¿no? Yo a lo largo de la mañana escuchaba hablar del tema del turismo y de algo que se ha debatido mucho durante estos días que es la idea de intentar generar o intentar atraer, mejor dicho, a un turismo de calidad. Y este turismo de calidad, pues algunas de las características que tenía era una buena posición económica y también un buen nivel intelectual, ¿no? Y entonces, plantearnos también para nosotras no tiene ningún sentido hacer como estos filtros porque lo que nos interesa son estas zonas de contacto, ¿no? Esas zonas híbridas que tenéis ahí en la cita, si queréis leerla. Estos espacios culturales, como os decía antes, como lugares de choque y como lugares de conflicto, pero un conflicto entendido en el buen sentido de la palabra. Esos lugares donde los distintos saberes chocan y reaparecen, o bueno, reaparecen no, aparecen por primera vez nuevos saberes compartidos, ¿no? Que para nosotras es como el epicentro de todo. O sea, que realmente yo creo que también desde el sector que nosotras venimos, que es el mundo de la cultura y particularmente, bueno, Jara y yo estamos más especializadas en el mundo del arte contemporáneo y demás, siempre se entiende que este tipo de actividades van orientadas a una determinada élite y nosotras defendemos absolutamente lo contrario, ¿no? Lo que nos interesa es la mezcla y el activar comunidades y ver que unos pueden aprender de otros. Y aprendemos a base de algo muy básico que puede ser el diálogo, ¿no? Bueno, lo que ponemos ahí es clave, ¿no? Ya son muchas las personas que ya no quieren ser solo meras espectadoras y quieren involucrarse en esa actividad cultural cuando viajan y quieren participar de la cultura de algún modo, ¿no? Bueno, esta foto, pues, que es del Thyssen, ¿no? Arte, un gran museo de arte. El arte reflexiona sobre el presente de cada artista, ¿no? Y para mí, cuando mi trabajo como mediadora, siempre me planteo, ¿no? Que al final todas las personas, pues, o sea, los cuadros nos van a inspirar. También podemos hablar sobre el presente contemporáneo que nos inspira, ¿no? O sea, no hace falta solo que nos cuenten las cosas, sino que todo nos va a transmitir cosas y podemos dialogar sobre nuestros presentes. De hecho, esta mañana también recuerdo varias iniciativas de las que habló Araceli, como Gregory Pixel, Basurama, Paisaje Transversal. Son ideas y son, además, personas, o sea, son colectivos con los que, de hecho, nosotros hasta tenemos contacto, ¿no? Que creemos que va mucho en la línea de lo que, en la misma línea, ¿no? De utilizar ese diálogo y ese trabajo colectivo para generar conocimiento. En esta foto, no sé si les sorprende algo, pero está todo el mundo sentado, ¿no? Charlando, con tiempo, dialogando. Es una visita comentada, ¿vale? Ella es una mediadora compañera, además, y, bueno, está, de hecho, están como en la misma posición que el propio cuadro, ¿no?, sentada, ¿no? Han adoptado la posición del cuadro para dialogar tranquilamente, ¿no?, pausadamente. Y no es solo llevarse la foto de estado ahí, estado en el Thyssen, sino, además, llevarse una reflexión sobre ese momento. Sí, se podría decir que, bueno, a mí me gusta entenderlo, se habla mucho de participación y se está criticando mucho también ahora el concepto de participación que se está trabajando sobre todo desde las instituciones, porque muchas veces en realidad está vacío y no es una participación real y nosotras lo que defendemos es una participación al 100%, ¿no?, un integrarse en la propia dinámica y coproducirla, como hemos dicho previamente. Sí que quisiéramos cerrar, porque nos habíamos planteado el discurso como en base a todas estas estrategias, pero quisiéramos cerrar con algunas conclusiones finales. Os queremos poner... Son unas conclusiones que pueden ser conclusiones, lo hemos llamado conclusiones retos. Hay un momento, pero, a ver, explica... Stop. Stop. Explícalo primero. Bueno, queríamos poneros de fondo este vídeo donde, porque quizás pecamos de soltar demasiada información, aquí van apareciendo muchas de las palabras clave que hemos comentado. El vídeo fue filmado en un encuentro con mediadoras y mediadores culturales que tuvimos en Cataluña el pasado mes de marzo y donde nos juntamos para reflexionar sobre nuestra profesión y las potencialidades que tiene. Y, entonces, queríamos que lo tuvierais ahí un poco de fondo mientras os contábamos estas conclusiones que, como veis, hemos dividido en tres bloques. Sobre todo que el vídeo es muy bonito. Lo editaron muy bien. Sobre estos retos que hablábamos, lo hemos dividido en estos tres epígrafes en cuanto a la práctica profesional. Creemos que la mediación cultural empieza a tener ya, a asolar en las instituciones culturales y en la... Pero consideramos que, bueno, que hay todavía mucho trabajo que hacer porque, bueno, pues requiere de tiempos dilatados y requiere de unas prácticas tranquilas y de un intercambio y de ser colaborativos, ¿no? Esto, además, tiene mucho que ver también con nuestras propias prácticas, nuestra propia práctica profesional y nuestra situación laboral que no acompaña, ¿no? Esta mañana se hablaba mucho de números, ¿no? Y de cuánto se deja la gente cuando viaja, ¿no? Pero cuánto ganan los profesionales culturales, los que trabajan en un museo desde la persona o en los hoteles, en cualquier sitio. Es que es incomparable, ¿no? O sea, es que la precarización a la que estamos sometidos es tanta que aunque la gente se deje mucho dinero, o sea, lo que ganan las personas, en nuestro trabajo, además, pecamos mucho de que la gente nos dice que, claro, es muy vocacional, entonces lo vamos a seguir haciendo, ¿no? Pero, bueno, yo creo que con el fenómeno del turismo y hablando de sostenibilidad es otro de los temas claves a los que hay que empezar a enfrentarse. O sea, realmente la sobreexplotación turística y ese nivel de consumo y de rapidez de generar nuevos productos para el consumo, en lo que está derivando, como bien sabéis y seguro que algunos y algunas sufrís, en lo que está derivando es en una precarización de los empleos asociados al servicio turístico, ¿no? Por supuesto, y volvemos a lo mismo, al final, se valora tanto cuánta gente venga, en varios encuentros a los que intentamos asistir también para ver si somos capaces de encontrar otros parámetros para definir el éxito de un viaje, que no sé a cuánto dinero he gastado o cuántos museos he visitado, pues es muy difícil, ¿no? Porque al final lo cuantitativo siempre va a ganar, ¿no? Pero, bueno, como dice yo aquí con mis citas, como dice Kumi Kato, directora de la Facultad de Turismo de una universidad de Japón, no hay que pensar tanto en términos cuantitativos como en cualitativos, todos estamos de acuerdo en señalar en que lo importante es la satisfacción o la felicidad, pero nos empeñamos en medir esos términos con variables económicas. Bueno, esta frase es muy evidente, lo único que me gustaba es eso de la felicidad y la satisfacción, ¿no? Que no es tanto cuánto nos gastamos, sino lo que lo disfrutamos, ¿no? Bueno, no sé, así como conclusión final, pues, no sé, creemos que la educación, la reflexión y la práctica, ¿no? Tenemos que buscar que ese espectador, ese viajero, ¿no? Creemos que es importante que deje de ser un sujeto pasivo y que utilice, bueno, el arte y la cultura como desarrollo personal y social de tal forma que se produzca, pues, una apropiación de ese bien patrimonial, que lo disfrute, pero también que lo valore y, por tanto, decida preservarlo también. Genial. Pues, muchas gracias. Preguntas, peleas. Sí, solo pongo una pequeña corrección. Chile es el país, Valparaíso es parte de la provincia de Santiago de Chile. Violeta Parra era una poetisa y la plaza general de Valparaíso no era para que conozcan Chile, simplemente para que conozcan cómo se, cómo Violeta Parra se inspiró en Valparaíso. Solamente quería contar eso, Chile es el país. No, no, no. ¿Te has equivocado? Me he equivocado. No, no, vale, pues me he equivocado, simplemente. Para personas que de pronto no conozcan América Latina o tengan una comprensión en el mapa de donde existe Valparaíso. Los nervios del directo. Son los nervios del directo, ya no me acuerdo qué es lo que he dicho. Nos invitaron a Valparaíso, pero en la exposición de Violeta Parra ha recorrido todo Chile y en este momento estaba en Valparaíso. ¿Me confundiste? Me confundí, vale. Dislexia geográfica. Dislexia geográfica. A mí me pasa mucho también. Sí, sí. Perdón. Bueno, yo simplemente, otro de los problemas quizás que tenemos en la mediación cultural, soy Amparo Santonja, perdón, trabajo en Valencia en un monasterio, somos una empresa privada que gestiona realmente las visitas. Y uno de los problemas también que tenemos en la mediación cultural es un poco el conflicto entre que soy un mediador o soy un guía. Y luego, otro problema es que no siempre la visión de un guía, guía turístico, que a mí no me gusta la palabra, debería ser un guía cultural, está mal visto. Yo no quiero ir a alguien que me cuente una historia que yo ya me la sé muy bien. Entonces, claro, tu trabajo es, tienes que hacer el doble de esfuerzo para que comprendan que tú no eres un simple guía que les vas a, es un poco fea la palabra, pero a vomitar una historia, tú eres una persona con una formación, en mi caso, yo soy historiadora del arte como tú, especialidad en gestión de patrimonio arquitectónico, y yo no les voy a vomitar una historia, yo voy a interpretar lo que ellos no son capaces de ver con los instrumentos que yo tenga, con las herramientas que yo tenga, que no siempre son fáciles cuando somos empresas privadas porque otro de los problemas añadidos es la precariedad laboral, efectivamente, como habéis dicho, y las empresas que nos dedicamos al turismo cultural lo tenemos muy mal, porque, pues bueno, trabajamos en bienes, en mi caso es un monumento nacional bien de interés cultural, con otros problemas añadidos, administración, el tema de propiedad, la iglesia, etc. Entonces, bueno, tenemos un trabajo, la verdad que muy complicado, y era simplemente un poco, pues, sí, ponernos... Me ha sorprendido que en estas jornadas la figura de... que en unas comunidades es importante, otras no, también es asociada historia, que también, bueno, pues no hay quizás ningún representante de asociaciones de guía de turismo, pero yo creo que a lo que deberíamos tender es, efectivamente, más bien a la mediación cultural, porque incluso aunque no trabajemos en un museo o en un monumento, como es mi caso, interpretar el patrimonio histórico de una ciudad no se puede dejar tampoco en manos de cualquiera. Entonces, eso también es otro problema añadido, quizás, si queremos dar un turismo de calidad al final. Entonces, bueno, era simplemente daros esta idea. No, muy... o sea, me gusta mucho lo que dices, porque al final en este tipo de exposiciones, como que no da tiempo a hablar de todo, pero sí que el tema de la terminología es todo un tema también dentro del sector. Parece que funcionamos por oposición mediadores culturales y guía, ¿no? Yo no soy guía porque... o a nosotras nos pasa mucho porque ambas hemos trabajado mucho, bueno, y muchas socias en ámbito museos es el dilema entre llamarte educadora o llamarte mediadora cultural, ¿no?, que ha sido como muy típico. Dime. Porque además, claro, va por comunidades, como sabes, que habéis trabajado también con Avalem. Por ejemplo, en la Comunidad Valenciana, si no eres guía turístico, que claro, dices, bueno, a ver, vamos a ver, pero ¿cómo hemos optado a la habilitación de guía turístico? ¿Estamos todos en el mismo nivel para obtener la habilitación? Desde mi punto de vista, no. Es un fallo enorme, no sé, en otras comunidades, porque es que encima no hay unidad tampoco, como sucede en otros países. En Francia, por ejemplo, sí que hay una unidad a la hora de tener un carné, ¿no?, que habilite a las personas a clasificar el patrimonio. Es que al final estamos explicando cosas que tenemos que conocer muy bien. Y vosotras, por ejemplo, trabajéis mucho con el que contemporáneo. Yo trabajo más con patrimonio arquitectónico, histórico, no tiene nada que ver una cosa con la otra, ¿no? Entonces, perdona, ¿eh? No, no, al contrario. ¿Cómo nos denominamos? Pues, según la comunidad, te tienes que denominar de una manera o de otra, te guste o no. Claro. Era simplemente eso. Para nosotras también es muy importante, ¿no?, o sea, toda esta guerra de denominaciones que hay, sobre todo nosotras entendemos, gran parte de nosotras, la mediación cultural también, como una serie de estrategias. Es decir, que el ser guía turístico no necesita necesariamente, como tú decías, ¿no?, que sea una persona que delante tuya, pum, te vomita un montón de información, sino que a lo mejor está utilizando estrategias de mediación, pero desde otra postura, porque también, como bien dices, luego es un tema también político. En esta comunidad te conviene más ser guía, en la otra te conviene más ser, o sea, que también hay como toda esa complicación. ¿Más? Sí, en este sentido, bueno, los franceses que decías ahí arriba, también tenemos una discusión en un curso de verano en Santander, que, bueno, mañana estará Pilar Fatas y seguramente continuaremos, que es, los franceses decían, turismo, mediadores turísticos, que podíamos hacer un símil, luego cuando hemos entrado en diálogo con los guías turísticos, efectivamente ellos no quieren llamarse mediadores turísticos, que sería una cosa que nos podría acercar a los dos mundos. Bueno, de todas formas, lo que quería decir era que tenéis razón, que nosotros, la precariedad, tenéis razón en que tenemos un componente más de creérnoslo, de tener un compromiso social y, como ha explicado Victoria antes, pues seguramente, haciendo autocrítica, lo que deberíamos hacer es poner más el foco en el impacto social de nuestra actividad profesional y no tanto en la económica. Es decir, al político y al gestor público le interesa el impacto de todo esto del PIB, a nosotros no nos interesa porque no nos afecta ni positiva ni negativa antes, bueno, quizá lo segundo, porque no nos hacen caso a la realidad. Como no nos van a hacer caso al sector cultural, mientras no hagamos ese lobby que hace el sector turismo, porque el sector turismo hace lobby, frente al sector cultural, ya estamos más fragmentados, eso es una realidad, pues quizá hay que empezar a exigir a quien trabaja con dinero y gestiona dinero público, que los proyectos que apoyen desde el punto de vista del turismo cultural, culturales también, pero el turismo cultural en el que estamos aquí, sea que miramos el impacto social que tienen nuestros proyectos. Y quizá, no solo desde el punto de vista económico, pues tengamos ahí una, no lo sé, salida a la precariedad, no lo sé. No sé qué pensar. Si quieres, si quieres, si no, o sea, totalmente de acuerdo estamos, claro, totalmente, pero sí que, bueno, esto ya es un poco casi personal, igual lo compartimos, no sé, así que creo que medir el impacto social requiere pensar a largo plazo, la sociedad, por lo menos desde políticas culturales, me voy a ceñir ahí, somos tremendamente cortoplacistas y realmente veo difícil, porque hay que pensar a largo plazo y hay que invertir recursos. Y con respecto a si podría contribuir o no a que tuviéramos una situación menos precaria, yo estoy convencida de que totalmente sí, en el momento que la cultura deje de entenderse como un producto y empiece a entenderse como algo que repercute en el conjunto de la sociedad y que nos enriquece, los profesionales de la cultura empezaremos a ser tenidos en cuenta como profesionales serios y no como gente, como decía Jara hace un momento, y perdón que aquí voy a ser como muy, pero es, lo sentimos muchas, ¿no? Como gente que se dedica a lo que le gusta y que es muy vocacional y que, qué suerte, somos profesionales como en cualquier otro ramo, que bueno, nosotras estamos muy afectadas por eso. Yo tengo cierta curiosidad por saber alguno de vuestros proyectos, como sé, aunque sea, contárnoslo un poco a viva voz, sin un PowerPoint, pero que nos contéis algo de lo que estáis haciendo ahora. ¿Desde la asociación o vosotras como que tenéis diferentes proyectos? Bueno, sí, 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 claro, estábamos pensando cómo y qué contar, ¿no? O sea, yo creo que habría ahí tres patas, o sea, sobre todo desde, primero desde lo que es el marco asociación, sobre todo lo que estamos trabajando es en generar red, que para nosotras es importante porque, como decía el compañero, el sector cultura está tremendamente fragmentado, ¿no? También las mediadoras culturales, como señalaba la otra compañera, en muchas ocasiones estamos subcontratadas, atomizadas, entonces para nosotras generar red es fundamental. Hacemos muchas actividades en las que lo que intentamos, ¿sí? No, no, sí, una, por conectarlo con lo que decía la compañera también, porque lo que nos pasa es que nos encontramos con, nos llamamos, pues, eso, asociación de mediadoras, ¿no? Pero que lo que intentamos es generar redes para, digamos, como acoger a todas las personas que están haciendo mediación y muchas veces no lo saben, que pueden ser guías, que pueden ser gente que trabaja también con el turismo o no, pero que no lo saben, entonces esas redes vienen mucho de por ahí, de, nosotras trabajamos en Madrid sobre todo, entonces intentamos generar redes institucionales, institucionales. Sí, organizamos mensualmente un encuentro lo más informal que podemos entre profesionales, que lo llamamos café mediación, para que sea lo más informal posible. En origen la idea era sentarnos a tomar un café en cualquier cafetería y hablar sobre temas que nos competen, cada uno tenía una temática y poco a poco con esta idea de generar redes también con otros agentes, pues, lo que hicimos fue parasitar una institución en cada café, ¿no? Pues este café se desarrolla, un ejemplo, en Media Lab y vamos a hablar con los mediadores de Media Lab, cuál es su trabajo, cuáles son sus problemáticas. El siguiente, pues, en el Museo del Traje, que es el que tenemos mañana mismo, estáis todos invitados. Pues, o sea, un poco esa idea y hemos generado también algunos encuentros con un carácter ya más formal, el último en torno a la precariedad del sector y sobre todo desarrollamos muchas actividades formativas también. Jara, por ejemplo, está encargada junto con otra compañera de un curso de introducción a la mediación cultural, pues, sobre todo destinado a gente que quiere insertarse en el sector laboral. Luego, como proyectos así independientes de mediación, yo estoy involucrada en este colectivo que se pronuncia tan mal, la Liminal, que también decían por ahí, ¿cómo? ¿Cómo se dice? Bueno, nosotras, por ejemplo, creo que es interesante así mencionarlo, porque esto de la mediación cultural lo vemos como muy claro dentro de los espacios patrimoniales, pero nosotras lo que hacemos es sacar estas estrategias de mediación cultural a la ciudad. Lo que hacemos es un análisis del paisaje urbano y de los discursos que hay en la ciudad, los que están muy visibles y también los que se ocultan, ¿no? Cómo se va construyendo nuestro paisaje y nuestra identidad a través del recorrido urbano, que al final es una estrategia típica del turismo, pero que nosotras nos reapropiamos para convertirlo en un foro de debate, ¿no? Que es un poco como ese pequeño giro que queremos hacer. Lo cual no quiere decir, y siento repetirlo, pero me parece muy importante que seamos de la creencia de que todos los guías turísticos o guías culturales lo que se dedican es a vomitar, como decía la compañera, ¿no? Que creo que es muy apropiada la expresión. Pero simplemente darle como ese giro consciente hacia el diálogo, lo colectivo. ¿Más? Con lo que nos gusta hablar a nosotras. Por eso no preguntan más, ya nos han visto. ¿Estamos? Pues un millón de gracias a todos y a todas, de verdad. Gracias. 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 Gracias por ver el video.